¿Qué es el fenómeno que ilustra las transformaciones fundamentales que están ocurriendo en la sociedad contemporánea? Tiene que ver con la infancia migrante. Y en este caso el ejemplo de Suecia es un ejemplo muy ilustrativo. Suecia es un país que, a diferencia de muchos otros, tempranamente desarrolló políticas generales de bienestar, políticas que protegían a todos sus ciudadanos. Con respecto a la infancia, es reconocida Suecia internacionalmente por el alto... ¿Cómo decir? Se me olvidan las palabras. La calidad de su sistema de protección. La calidad de su sistema de protección. Los niños de Suecia, las niñas y niños de Suecia estaban protegidos. Si no era el ambiente familiar, había instituciones especializadas, digamos, para darles protección. Cuando aparece el tema de la infancia migrante, digamos, es una infancia que emigra en contextos, que se mueve en contextos familiares. Entonces, los niños llegaban con la familia y la familia era la que se hacía cargo de sus vidas. De mandarlos a la escuela, de participar en las rutinas cotidianas, de ser parte de la sociedad, pero a través de la responsabilidad de los padres. Cuando llegan los niños sin compañía de sus padres, niños que emigran de forma autónoma, Suecia, los sistemas de protección se enfrentan ante una realidad que no logran entender. Y las primeras medidas, digamos, son las medidas que están ya institucionalizadas en los sistemas de protección de la infancia. A los niños se les manda a hogares, hogares de protección de la infancia, donde están con otros niños que son de origen sueco y que pueden tener problemáticas absolutamente diferentes. En esos hogares, ellos obtienen tutoría jurídica, protección, digamos, material, en el sentido que tienen un lugar donde dormir, que tienen, digamos, adultos que se hacen responsables de sus rutinas diarias, tienen que ir a la escuela, si están en edad, ir a la escuela. La cuestión es que esas respuestas, en la medida que van aumentando la cantidad de niños que llegan y que la gente que está a cargo de cuidado de esos niños empiece a enfrentar problemáticas que no logra comprender por las experiencias mismas de los niños, porque no tienen relación, no tienen conocimiento de esas experiencias, se empiezan a enfrentar ante diferentes tipos de desafíos. La llegada, el aumento de esos niños que venían, digamos, de los países en conflicto, primero eran los países, digamos, como Somalia, Irak, el aumento, o sea, la cantidad de niños que llegó de Afganistán fue, digamos, lo que marcó un cambio dramático en esta historia. Y las instituciones trataron de acogerlo, eran niños entre 7 años los menores y hasta un poco menor de 18 años, y eran, digamos, internados en estas instituciones y empezaban aprendiendo sueco, un sistema escolar que tampoco sabía cómo dar acogida, que les daba acogida formal, digamos, en el sentido que podían ir a la escuela, pero que tampoco adecuaba a sus prácticas ni las adaptaba a la realidad de sus niños, a las experiencias de ellos. Ahora, la diversidad de estas migraciones es el tema todavía más complejo, porque después llegaron también los niños de Marruecos, niños que habían huido de España ante la amenaza de la expulsión y habían emigrado hacia el norte y en algún momento llegaban a Suecia con la esperanza, la gran expectativa de que Suecia, con su fama internacional, les iba, con su reputación internacional, les iba a acoger. Esos niños también llegaron a estos hogares y se producían también conflictos entre los diferentes grupos de niños. El año 2015, que fue el año conocido en Europa por, digamos, la cantidad de refugiados que llegaron, también llegaron muchos niños sin compañía adulta. Los niños marroquí, los niños de Afganistán, menos niños de Siria. Y todos estos niños tenían que ser, digamos, incorporados a los sistemas suecos. Pero también el año 2015 fue el año donde Suecia cambió definitivamente, espero que no definitivamente, cambió su política migratoria y cerró las fronteras. Empezó una política de restricciones donde, incluidos los niños, estaban amenazados de ser expulsados, de ser obligados a retornar a sus países de origen. Esa problemática ha sido, digamos, ha marcado una transformación que deja a una cantidad de niños en una situación de inseguridad y también de vulnerabilidad absoluta. Un fenómeno que ya se había olvidado, que ya era parte de la historia temprana de Suecia como país, digamos, un país pobre, una historia realmente olvidada volvió a hacerse parte de la realidad. Y que es la historia de los niños en situación de calle. Los primeros niños en situación de calle fueron los niños de origen marroquí, que por definición, digamos, de acuerdo a las políticas de asilo europeas, no se les iba a otorgar el asilo político. Ni tampoco se les iba a dar la posibilidad de residir en Suecia como se había dado antes a estos niños, a niños con problemáticas semejantes. La cuestión es que fueron los primeros niños en situación de calle. Cuando Suecia cambió las políticas de acogida y empezó a negar más permisos de residencia, empezó a aumentar la cantidad de niños en situación de calle. Esta es una realidad bastante compleja que Suecia ha tratado de negociar en este caso con Marruecos y en el otro caso con Afganistán, que son los otros niños que también están quedando en situación de calle, de obligarlo a retornar a sus países. Ninguno de estos países está en condiciones de acogerle. España conoce esa realidad bastante bien. Y además, los niños no quieren volver. Nadie escucha a los niños. Un país con una historia, digamos, que construyó una autoimagen de asumir la perspectiva de la infancia, está fallando. La situación de estos niños habla de una realidad, de una infancia desprotegida. Yo creo que la mejor manera de entender las problemáticas actuales es mirar cómo estamos tratando a los niños. Cuando aparece esta problemática de niños en situación de calle, de niños expuestos a violencia, de niños que desaparecen de los hogares de acogida porque en los hogares de acogida se están produciendo situaciones que ya no hablan de protección, sino de violencia. Entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando con las sociedades y de qué manera se está invirtiendo en el futuro de la misma sociedad cuando se abandona de esa manera a los niños. Gracias.